Por qué no me importa, por qué estás en cada uno, la habitación, medicación, tú eres todo. De otra manera es el grupo telonero de los hombres G. La media de edad ha crecido de ayer a hoy, pero están mucho más animados. Todavía se está llenando la sala multiusos de toda la gente que quiere ver a ese grupo en el que los cuaresones serán los que disfruten. Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. La última y esa es la segunda parte.